La de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Albacete, AGE, es una historia de 20 años apoyando, motivando, orientando, estimulando y canalizando las iniciativas empresariales de los jóvenes emprendedores y empresarios de nuestra provincia. Una historia con un punto neurálgico propio, vivo y dinamizador que encontramos en estas instalaciones de la confluencia de las calles Dionisio Guardiola y Ríos Rosas de la ciudad, que hoy nos abren sus puertas. Una historia que repasamos junto a su presidente, Manuel Murcia, a poco de clausurarse el 4 de mayo desde el mediodía, precisamente este significativo vigésimo aniversario de una de las entidades clave del tejido productivo albaceteño. Hay muchos factores que son sorpresa, sabéis que siempre nos gusta dejar factores sin desvelar hasta el último momento y no queremos decir nada hasta que la gente empiece a llegar al lugar del acto donde se les ha citado y a partir de ahí empezarán a descubrir cómo va a transcurrir todo el día del evento. En un principio, lo que sí hemos incorporado como algo novedoso para ser una clausura, creo que es una clausura que no es nada al uso porque vamos a generar como unas, llamémosle, batallas, ¿no? Al final serán unas acciones de unos 9-10 minutos donde queremos que al final se discuta, se trabaje, se comente entre dos personas. Habrá varias batallas, en cada una ya siempre dos personas, un tema concreto, sobre todo pues habrá temas de avance tecnológico, tema de digitalización y luego pues también se hablará de albacete, del tema del emprendimiento y demás. Y bueno, pues tendremos también, sí que lo vemos avanzar ya a Raúl Mata como un ponente de primer orden y que queremos que sea partícipe también de esas batallas y también que nos pueda pues por lo menos delitar con 15 minutos de sus intervenciones como experto y bueno, pues que en temas de emprendimiento podamos al final llevarnos también herramientas para casa. Acto de clausura con batallas temáticas, un ejemplo de la que es sin duda una de las señas de identidad de Aje Albacete, la originalidad. Ese punto diferente a la hora de trabajar, de proponer, de celebrar cosas siempre en favor de la visibilidad y la creación de oportunidades para el emprendedor, que hemos visto también en citas como la primera edición de la carrera de empresas Aje Albacete y el Corte Inglés o los denominados After Work, entre otras, iniciativas diferentes y especiales tras las que está el trabajo de un equipo que de esta forma se convierte en uno de los grandes valores de la asociación. Esa distinción siempre queremos mantenerlo como identidad porque al final tienes que representar, estás representando a un tejido joven y al final si haces las cosas de una manera no creativa o no original, pues al final son eventos y en una ciudad como Albacete, que es una ciudad grande, pero no tanto como para todos los eventos y acciones que se generan al cabo del año, pues al final o creas también ese punto de distinción como en cualquier cosa de la vida que hay que emplear con creatividad y originalidad, pues no podríamos atraer a nuestro público. Y porque yo creo que al final, vinculado a las personas, a tu pregunta, pues al final la junta directiva es gente joven, con ilusión, con ganas de hacer cosas también innovadoras y diferentes y es un punto importante a la hora de aportar cuando hacemos, dijéramos, esos brainstorming o esas mesas de trabajo donde al final empezamos a lanzar ideas, algunas muy absurdas, otras no tanto porque al final empiezas a perfilarlas y luego pues es importante también la experiencia que al final pues acaban teniendo la gente que más tiempo lleva en Ajea Albacete como pueden ser Mireia y Llanos, que al final pues son también las cabezas pensantes y ejecutoras de lo que al final en una mesa de trabajo podemos ir generando como ideas. Y a lo largo de los 20 años de esta historia, como en todas, ha habido tiempos mejores y peores, pero que siempre han servido de experiencia para seguir creciendo. Al final son 20 años y como tú dices ha habido momentos de todos, los inicios pues fueron obviamente muy costosos, pero años después empezó a repuntar y al final empezó Ajea a absorber pues ese tejido que realmente quería tener a su lado y al cual representaba y defendía y que hoy día se sigue haciendo, sobre todo la crisis pues que sufrimos todas las empresas y que hoy día yo creo que ya es una palabra que debemos de empezar a olvidar, aunque seguramente de aquí a unos años tengamos que pasar algo parecido porque al final son etapas periódicas, pero lo que se trata es de que en esa época de crisis pues si es verdad que costó remontar, también pues se pierde mucho tejido empresarial y entre ellos pues como no vas a perder sobre todo los más jóvenes que son los iniciadores. Y ahora yo, este año, ya después de nuestro balance del 17, sí que podemos decir que también estamos ya en ese punto de inflexión en lo que ha sido estos finales del 17, principios del 18, donde ya empezamos a ver ese repunte otra vez de nuevo, de donde todo ya empieza a ir a la alza y empiezan a ver esos cambios. Y hablando de lo más complicado de la crisis económica, es interesante analizar el papel de los jóvenes emprendedores y su capacidad de reinventarse en busca de oportunidades, que con la recuperación parece que van llegando. Depende en qué etapa de la crisis nos pongamos a medir, ¿no? Sí, es verdad que obviamente pues las grandes empresas son las que han llevado un gran lastre y las que al final la mediana y gran empresa son las que han tenido que soportar mucho de ese lastre. Al final el pequeño empresario, estos emprendedores, iniciadores, pues en cuanto vieron miedo, muchos tuvieron que amagar su proyecto por incertidumbres de mercado y no fueron tantos los que al final sacaron fuerzas e ilusión para continuar, ¿no? Por eso que ahora en este balance que te comentaba, sí que en el 17 y 18 se vuelve a empezar a ver ese crecimiento de emprendimiento. Los jóvenes al fin y al cabo, pues al que le pilló con más formación, al que le pilló con menos formación, las ilusiones, las ayudas que había también de gobierno, pues todo al final influyó de tal manera que es el contexto, es el que hizo también que, bueno, pues que se generaron muchos miedos. Y en esa aventura de emprender es vital tanto el papel de quienes como AGES se brindan para ser acompañamiento, consejo y guía, como el de los propios jóvenes que se arriesgan a dar el paso de hacer de sus ideas su modo de vida. Aquí hay una cosa que yo siempre digo, es que cuando alguien viene buscando ayuda va a depender mucho de la implicación de la persona, ¿no? Que al final el proyecto es de la persona, no es de AGES ni de alguien que te pueda realmente asesorar como los servicios que hacemos. Porque si tú no crees o no apuestas al 100% por tu proyecto, pues nadie de alrededor lo va a hacer tampoco. Y sobre todo, pues tampoco nos gusta ser asesores de proyectos en el sentido de que seamos los decisores de si un proyecto sale adelante o no. Nosotros al final lo que hacemos es aportar la información, ayudarle a que el emprendedor sepa encontrar su camino, sepa encontrar su viabilidad de proyecto y que él pueda hacer su propio autoanálisis de lo que lleva en su cabeza para plasmar en una realidad. Porque nosotros no tenemos la bola de cristal para decir si un proyecto será bueno en Albacete para sacar adelante o una decisión que quiera tomar el emprendedor. Sino que al final tienen que ser ellos los que asuman ese riesgo y nosotros asesoraremos, le ayudaremos en cualquier necesidad que tenga o duda. Para eso tenemos también la oficina de atención al emprendedor en nuestra primera planta y ahí es donde ellos pueden hacer todo tipo de consultas y ver cómo va evolucionando su proyecto. Luego aportamos otras partes. Es decir, para aquel que no tiene un espacio físico y demás, tanto el vivero empresarial como el espacio de coworking, son dos espacios que aquel que quiere lanzarse con unos riesgos bajos puede iniciar su actividad o proyecto o idea en el espacio de coworking y dos años después pueden dar incluso el salto, cuando esté ya más maduro, a lo que es el vivero empresarial. Y cuatro años después se valora ya si su proyecto, con ese bajo riesgo que ha asumido, puede salir ya de mercado a la calle realmente y buscarse una ubicación o haber cambiado de idea. Por las propias características del tejido productivo de Albacete, lo que más se ve también en el coworking inicia y en el vivero de empresas de AG son proyectos fundamentalmente relacionados con los servicios y con realidades en alza como la digitalización y la informática. Todos ellos se encuentran en estos recursos, además de un espacio físico para desarrollar su labor, un alivio económico a los ya de por sí complicados comienzos que toda actividad empresarial tiene. Obviamente que es una ayuda grandísima porque tienes unas instalaciones en pleno centro de Albacete que te permite la movilidad total, a muy bajo riesgo, es decir, en un coworking por unos 50 euros al mes tienes todas las herramientas que uno necesita para empezar a mover su proyecto o idea. Y en el vivero, al final lo que tienes es un espacio cerrado para ti, para tener todas tus herramientas de trabajo y todo lo que uno necesite. Incluso se pueden compartir con contratación de empleados porque son espacios suficientes para ello. Entonces, vinculado a todo eso al final, para nosotros la mejor herramienta de medición es que el vivero siempre tiene lista de espera y el coworking también. Lo que pasa es que el coworking sí que es verdad que en el verano se nota mucho como los jovencillos se van a pasar las vacaciones o se van incluso a otras ciudades con su familia y quedan esos huecos un poquito en verano. Pero al final son espacios que están totalmente demandados y para nosotros esa es nuestra primera herramienta de medición. Luego ellos lo que más valoran también es que no es un espacio, dijéramos, como puede ser en tu casa, que te compras una conexión a internet y puedes empezar a trabajar, sino que lo que valoran es que al final están en un entorno, están en un ecosistema de emprendimiento. Es decir, no están solos, sino que sus compañeros de otros viveros, de otros despachos o en el propio coworking, que como espacio diáfano, pues al final surgen sinergias, tienen cosas que comentar, desayunan juntos, incluso ha habido fusiones de empresas y proyectos. Y todo eso es lo que al final, más luego la gente que hay de paso, pues al final visitan estas instalaciones, las instituciones, empresarios, empresas de carácter nacional e internacional, que vienen buscando colaboraciones o convenios con AGE. Y todo eso ellos valoran también que se nutra y que al final estás en un contexto que te suma y que no te limita. En todo este proceso es fundamental también la formación y en AGE se brinda bajo muchas fórmulas, también pensando en aquellos que menos oportunidades han tenido de poder beneficiarse de herramientas formativas que les permitan labrarse un futuro con mejores perspectivas. Es lo que hacen, por ejemplo, a través de iniciativas como el Programa TIC. El Programa TIC es una formación que se ha generado con la Junta desde nuestra asociación a nivel regional, desde la Confederación. Y lo que desde ella se traslada después a las provinciales, como en nuestro caso, es que desarrollar cursos desarrollados también con tema informático, pues bien para desarrollos de aplicaciones, desarrollos de páginas web, y que después esta gente, que son gente de garantía juvenil, entre los 18 y los 30 años, que no están trabajando ni estudiando, pues lo que hacemos es, aparte de darles esa formación, después tienen la oportunidad de hacer prácticas en empresas que nosotros les localizamos. ¿Qué ocurre? Pues que al final entran en contacto con la empresa, que es lo que al final más se valora, y ellos tienen la oportunidad de darse a conocer a otras empresas con su potencial. Y bueno, pues eso hemos generado la segunda edición, ahora en 2018, están en periodo de prácticas ahora, y bueno, pues esperamos poder darle continuidad a este y otros proyectos, que al final a nosotros lo que nos llena es que estás moviendo tejido que no estaba antes haciendo nada, que no encontraba oportunidades, y les estás formando y ayudando a ello. Y estudiando cuáles suelen ser las mayores necesidades de ayuda para quienes por aquí vienen con el reto de emprender ante sí, Manuel Murcia nos habla de algunas de ellas. Por muy españoles que somos, a la hora de la parte laboral, pues vemos que a la gente le cuesta mucho relacionarse, le cuesta mucho relacionarse y conocer a posibles clientes, proveedores, y eso es una de las acciones que más potenciamos también a lo largo del año, esos encuentros donde ellos les obligamos a que se relacionen y luego ya les dejamos que por sí solos vayan ampliando. Pero ese sería uno de los puntos más fuertes. Luego es verdad que a nivel burocrático, pues un emprendedor no está puesto en la administración y se necesita mucho para poner en marcha un proyecto que uno tiene una idea concretamente, pero luego a la hora de la realidad, ese asesor te empieza a bajar un poquito las ideas, empieza a aplicarlo a la realidad y se transforma mucho el proyecto. Incluso la idea a veces puede cambiar muchísimo. Pero ahí cuesta mucho, hay mucha burocracia administrativa y eso ellos es lo que más al final necesitan. Y para esa barrera de las dificultades que los emprendedores encuentran para comunicarse y crear nexos de unión y contactos que puedan desembocar en mayores posibilidades para sus negocios, es todo un ejemplo, otra de las iniciativas que AGE ha puesto en marcha con éxito. Los afterworlds llaman mucho la atención, de hecho se están replicando ya en otras localidades, porque, como te decía anteriormente, provocamos que, primero que premiamos las presentaciones eficaces y las presentaciones creativas o originales. No queremos que la gente vaya a presentarse a un evento de una manera aburrida, que al final es lo típico de me llamo fulanito, me dedico a esto y si necesitas de mí aquí estoy. Eso al final no deja huella en nadie y es lo que todos podemos hacer. Y lo que queremos es que la gente rompa con esos miedos, rompa esas barreras y se presente de una manera que puedan dejar huella en los asistentes y que les sirva también para al final tener una presentación para sí mismo en su día a día laboral. Entonces premiamos la creatividad, las presentaciones originales, que por cierto hay gente que se lo trabaja muchísimo. Y luego también obligamos no solamente a esas presentaciones express, que son de 40 segundos, sino que al final generamos dinámicas en ese mismo evento donde se presenten de una manera muy rápida entre todos y ya poco a poco con un vino y demás y unas tapas, al final la gente ha roto esas barreras, se ha dado cuenta de que no era tan difícil y ha generado sinergias y negocio en la mayoría de los casos. Otro problema viene de la mano normalmente del acceso a la financiación o de las ayudas a las que pueden acogerse estos jóvenes emprendedores. Suficientes yo creo que nunca serán suficientes, porque cuando uno a la hora de pedir, pues cuanto más mejor, ¿no? Pero dentro de las posibilidades, ahora, en estos años, pues sí es verdad que las entidades bancarias están más abiertas a conocer a otros nuevos clientes, a conocer a emprendedores, es una palabra que al final se ha potenciado mucho y se ha puesto muy de moda, entonces pues están más abiertos a escuchar nuevos proyectos. Pero hay un auge muy alto y que está muy disparado ahora, que al final pues es la inversión privada, no solamente de que un emprendedor pida ya a la familia recursos, sino que al final pues el tema de Business Angels, de crowdfunding, pues al final son nuevas líneas de financiación que se están potenciando mucho, que están dando también resultados. No todos son éxitos, obviamente, esto al final es como invertir en bolsa, nunca sabes, y luego es invertir en personas sobre todo, y no es fácil, pero se está consiguiendo mucho con inversión privada. Además de la clausura de los actos con motivo de su vigésimo aniversario, A.G. Albacete se encuentra ya plenamente inmersa en la preparación de una nueva edición de sus Premios Joven Empresario, otra de las citas de referencia del tejido productivo en la ciudad y la provincia. El plazo para presentar candidaturas se cerró el pasado mes de marzo y hay interesantes indicios de lo que nos va a deparar esta nueva edición. Lo que hemos observado es que, igual este año, como en las dos ediciones anteriores, la mujer está tomando un papel bastante protagonista. La mujer ha roto ya muchas barreras, muchos miedos de emprender, el perfil femenino está muy formado y ahora va a empezar a presentar proyectos, a presentar nuevas ideas, y podemos estar hablando de que prácticamente un 50% de las solicitudes, de las candidaturas son femeninas. Proyectos no tantos, lo que es el proyecto, o sea, es que hay una categoría, el mejor proyecto empresarial, pero este año sí que en la categoría de A.F.E.S. y como premio al empresario o empresaria del año en Albacete, sí que hay mucho índice femenino. Pasos adelante también por parte de las mujeres, para de la mano de A.G. tener en los jóvenes emprendedores la mejor semilla posible para ir asentando las bases de un tejido productivo cada vez mejor y con mayores perspectivas de dinamización para el Albacete que están llamados a formar. Se están haciendo muchas cosas, se están haciendo muchas cosas que obviamente está potenciando y de hecho son los resultados del emprendimiento y bueno, pues como al final se ha perdido esos miedos y la cuota de emprendimiento ha ascendido, está en crecimiento y Albacete también. Lo que ocurre es que a nivel, como decíamos anteriormente, burocrático, administrativo, pues sí que faltan políticas de gobierno que a nivel, ya a nivel nacional, pues que al final puedan favorecer todavía y simplificar mucho esos trámites. Eso sí que falta mucho recorrido por crear y que debe de favorecer más que al final el emprender no sea tan costoso o tan enredado, sino que alguien que quiera llevar una idea pues la pueda llevar de una manera más sencilla y se pueda emprender mucho más rápido. A nivel de educación, sí que ahí sí me gustaría hacer mucho hincapié que también es una de las líneas que a nosotros nos gusta llevar de la mano de ciertos institutos que nos llaman durante todos los años a nivel provincial para dar charlas a alumnos y que todavía ves en el alumnado que al final ellos quieren ser funcionarios. Sí es verdad que según estudios como el GEM y demás plantean como que menos, cada vez menos, pero al final cuando vas a lo local y tocas el terreno pues te das cuenta que sigues topando mucho con ello, que nadie dice que ese funcionario sea negativo, sino que obviamente en un país debe de haber cierto equilibrio y falta mucho por hacer en ese camino, porque los chavales tienen tanto miedo o por lo menos ya no miedo, sino porque no les incita también la otra parte, que es la parte del emprendimiento y del autoempleo. Y ahí pues intentamos ir motivándolos a otras alternativas y que desde muy pequeños se pueden hacer muchas cosas en educación donde perdamos miedos, como decíamos, el español al final es muy dado a la fiesta y demás, pero a la hora de los negocios nos cuesta mucho romper esas barreras. Y yo tengo como propia experiencia que cuando fui a la universidad pues estuve a punto de abandonar porque tenía que exponer mis trabajos de fin de curso, ¿no?, al resto de alumnos. Y por qué tenemos esos miedos escénicos, por qué esos miedos a hablar con la gente. Entonces, esas habilidades sociales sí que nos gustaría que se fueran potenciando y que creemos que dentro de una ley de emprendimiento o dentro de asignaturas como emprendimiento, sobre todo a nivel de Castilla-La Mancha, pues esa asignatura pueda coger una fuerza suficiente como para que realmente el alumnado, ya desde pequeños, no se trate de hacer empresario, sino que por lo menos tengan esas habilidades para tener las menores barreras posibles el día de mañana. ¡Gracias!